El extraño canal de YouTube Kids, que se está viralizando. Chicos, yo les he dicho, yo soy fan. Yo sé que están hartos de que todos los días de que, chicos, el Gedagedi subió. Que me encanta. Yo sé. Un saludazo a todos los miembros del canal por apoyarme. Señoras y señores. No recuerdo el día en que se los mostré y me dijeron, ¿qué es esa mamada nakada? Bórralo, muérete, ¿no? Y mírenlos ahora. Es tendencia, es popular. Se ha popularizado un canal tipo YouTube Kids. Es pasado. Ahora todos se ríen, ¿verdad? Un canal tipo Brain Rot. Que vendría siendo algo como derrite cerebros. Y a diferencia de los demás casos que he tratado. Eres un único suscriptor. Sí, no me importa. Mis multis, mis multis lo ayudan. Este parece que le está gustando a la gente. Pero, ¿por qué? Bueno, en este video veremos qué hay detrás de este canal llamado MaxDesignPro. Su gran audiencia. Y por qué ahora se ha hecho más popular gracias a un mod del Friday Night Funkin. Llamado Tridal Finger. Además de una cosa extraña que pude encontrar dentro de una de sus... O sea, curiosamente, he visto que es más renombrado por su meme este de FNF que por su mismo canal. Emociones. Es que es God. Aparte, su mod de FNF está God. Ese sí rompió internet. No como las anacadas del Silly Billy y esas mamadas. R34 en uno de sus videos que todo el mundo piensa que son para chamacos. Así que, sin más que añadir en esa introducción, suscríbete si quieres más videos acerca de la actualidad de internet. Yo soy Candel. No, si me quise ver un video del Candel para escuchar decir yo... Suscríbete si quieres más videos acerca de la actualidad de internet. Yo soy Candel. Y esto es... Este canal de YouTube Kids la está rompiendo. What? Help me! MaxDesignPro es un canal de animación creado en el año 2020. Y que se centraría principalmente en la vida de un monito antropomórfico. Es decir, que va a dos patas, semejante a un humano. Y sus aventuras en el día a día. Dibuja muy... Ah, no había visto su modelo antiguo. Mira, así dibujaba antes. Está bonito. Día a día. Aquí está un poco más fluidido. Tipo, ahorita... A ver, lo que sí me sorprende es que el tipo sí suba medianamente seguido. O sea, me imagino que igual tiene ahí su carpeta con movimientos predeterminados. Pero igual es sorprendente porque debe costar animarlo. Estos videos tratarían acerca del monito. Hasta que una mañana se levantó con la magnífica idea de agregar a personajes... Es un mono. Así me pensé que era como una marmota. No me parece un mono. Famosos como el Hoogie Woogie, los Cameramans, el Smurf Cat. Y cosas que se fueran poniendo de moda en la sociedad en la que vivimos en sus videos. Algo que hasta este punto... Hasta que era nutria. Y como ya hemos explorado bastante en mi canal, no era para nada algo nuevo. Entonces, ¿por qué ahora la gente está amando el contenido de MaxDesignPro? Y aborreciendo el de otras personas que hacían básicamente lo mismo. Bueno, Max tuvo la brillante idea de añadir no solo una interacción del público entre comillas en sus videos. Donde pedía like para que pasara... Esto del what the hell means... Siento que sí lo hacen otros, ¿no? Así como de que... No sé. A ver, tengo recuerdos. Es que tampoco veo canales de niñitos. Pero pone tú el chui man que dice como que... Sí, dale like para apoyar a Pumny, ¿no? Tipo más. O sea, sí lo hacen. Pero siento que la mamá con él es ese pinche audio de mierda. Que es como que el... Help me, ¿no? Tipo esa mamá siento que es lo que le dio su toque. ...algo bueno, sino que además agregaría a sus animaciones un meme bastante popular llamado el Roblox Chicken Nugget. ¿A poco? ¿A poco Roblox? En español, el Nugget de Pollo de Roblox. Nah, y esparciéndose... Ah, no, claro, es Roblox por la cara. Perdón. Yo esparcí esa información. ...conocido como el... ¿Qué taca, qué tí, qué taca? Sería así como una animación que muchas personas considerarían como cringe o cringe. Haría un giro de 180 grados para convertirse en algo ahora irónico y bastante gracioso. Se les daba cringe cuando le mostraba. O sea, como digo, a mí lo cringe, no sé, no me incomoda. A mí, no sé, tipo yo vi a una señora así bailando con música toda XD. Así creyéndose una diva. No sé por qué me da risa, porque para mis ojos se ve ridículo. Entonces, eso también se me hacía ridículo y por lo tanto me daba risa. Pues el chango ahora estaba conviviendo... ¿Qué taca, qué tí? ...con un nugget de pollo que solo decía... ¿Qué taca, qué tí, qué taca, qué tó? Proveniente de una canción del año 2013 llamada Cotton Eye Joe del grupo Rednecks y que tenía la man face de Roblox. Lo cual habría aumentado muchísimo sus números y atención en general por su contenido. Además de ganarse... Ah, está bonito. ...una audiencia que le estaba apoyando con esto que hacía. Está bonito. Pero aún hacían falta varios empujoncitos para hacerse viral. La viralización. El primero de estos empujones sería cuando la gente de Twitter barra X se enteraría de la existencia de este tipo de shorts. Cuando el mismo Max Design Pro subiré un video donde el Nugget y el chango salgan a otro Nugget de pollo con la ayuda del espectador. A ver, no está tan malo, tipo, yo he visto peores cosas, no sé, así como que la pomni cada like le quitas una media a su falda y todo eso. Pero acá no lo vi tan malo, tipo, solamente lo llevas a la verga y sí, quizá a gente se le hartaba el Nugget de día cada rato, pero no es lo peor que podría haber un niño. Yo os acabo de decir. Publicación que más haría 9,5 millones de visitas en la plataforma de Elon Musk, red social donde intentarían funar a Max. Y esta vez no estoy de broma. Pues sí, pero es horrible. ¿Eso qué? ¿Cómo que sí, pero es horrible? Comenzaron a recalcar que Max Design Pro había utilizado el logo de la Cruz Roja sin permiso en sus animaciones. E incluso se le fue a... ¿Qué? ...de forma de Elon Musk, red social donde intentarían funar a Max. Y esta vez no estoy de broma. Pues varios usuarios comenzaron a recalcar que Max Design Pro había utilizado el logo de la Cruz Roja sin permiso en sus animaciones. Pero este no es un logo. Esto no es un logo común, tipo, no se dicen dibujo en enfermera. ¿Y tú dibujas esa Cruz? Tipo, no creo que tenga copyright una mamada, tipo, no sé. Me imaginé que lo funarían porque, jaja, miren este canal pendejo de niñitos, pendejo. Dicen que en el like niños pendejos, 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 ¿no? Pero, ¿esto qué? ...e incluso se le fue junto a una nota de la comunidad que con... ...¿What the fuck? Eso no sabía. No tengo ni la menor idea de que es convención, pero pues es un dato que me estoy tratando ahorita. ...terminarían quitando porque al parecer no era útil. Pero después de esto, gracias a un jueguito de ritmo con el cual mi canal se hizo conocido, la viralidad de Max Design Pro aumentaría incluso más. De hecho, antes del mod de FNF, ya estaba saliendo mucho. Cuando yo se los mostré, era medianamente desconocido. Y cuando... Bueno, es que no sé, todo el mundo se le daba risa al What Hell Me, o yo notaba mucho eso. Con el mod de FNF, mejor o mejor o... Mejor o mejor o no, me refiero a que se hizo más popular aún. Julio del 2024, saldría el mod de FNF, que trataba acerca de este peculiar monito y el nougat de pollo. El cual tendría la mecánica vista en los videos de este canal de dar like para... Chicos, en este mod darle like fue para mí, fue una bendición. Finalmente pude darle like. Ayudar a los protagonistas del video para así desbloquear tanto el final bueno y el malo. Que este mod tiene dos finales. Y como en los mods del FNF de ahora que se respeten, este tendría lyrics en una de sus canciones. Ya no solo serían bips y bobs, sino sería así como se viralizaría la frase... After all the wasted years, need to get a taste of your fear. O algo así como... Después de todos estos años desperdiciados, necesitas tener una probada de tu miedo. Oigan, ¿esto no iba de un mono y un nougat de pollo? Algo que es viral, no porque yo lo esté diciendo. Actualmente si vas a TikTok solo verás... Ay, bro, realmente es el after all. Bro, fue tan hermoso el after all the wasted years que le hicieron una serie. Está consciente de bla, bla. Es que lo sorprendente es que la gente sí se alocó cuando el tipo sí hacía referencia de su mod. Tipo, eso fue lo que a la gente le gustó. Bro, le hicieron una serie al after all. Nah. En los videos de animaciones del Max Design Pro, referencias... Like si ayuda hasta Jimmy. Nah, like. Al mod de FNF. ¿Qué dice? Dijo que era así de izquierda o de derecha. De gente, en los videos de animaciones... Y es foto arriba izquierda. Eh. ...animaciones del Max Design Pro, referencias al mod de FNF. O diciendo que es mejor esta animación que la que hizo X o Y Youtuber. Y por supuesto, el mod de FNF llegaría al canal oficial de Max Design Pro. Pues se nota que la persona detrás del canal sí llegó a ver la modificación del Friday Night Funkin'. Haciendo que Twiddlefinger, el personaje creado por Max Pro Lover, sea referenciado en varios shorts. El tipo que hizo el mod, ¿alguien sabe si era popular? Tipo, no sé. Tipo, un creador de FNF popular. Porque también me sorprendiera que ese mod explotó, ¿no? Tipo, no sé. O sea, me imagino que quizá también tuvo el mismo síndrome cuando el Silly Billy salió. Y el Silly Billy empezó a hablar y voy a decir Bebop. Y todo el mundo como de que, ¡guau! ¡No! ¡Rompió internet! ¿No? Así bien alucinas. Me imagino que lo mismo con esta. Porque, pues, no sé. Tipo, se puso a hablar y todo el mundo otra vez como que, ¡guau! Habló, ¿no? Y pues por eso también lo apoyaron. Y subió. Como en este llamado, Chicken Nugget Policeman choose the right item to help Max. Lo hizo el mismo Max. ¿Te imaginas que el mismo tipo lo hizo? Así bien triste. Esfujas a Hortec. Ah, no lo hizo el mismo. Donde aparece Twiddle Finger en un cartel de se busca. Qué triste ser ese lo hizo el mismo. O en su último video, who's phone unlock code will you choose? Max o... Este, mira. Little Brother Jimmy. Donde se puede ver en varias ocasiones a Max tratando de convertirse en... Pero en este de acá, en el que hace él, es como un robot, ¿no? Mira. Acá es como un robot. En cambio, en el otro creo que es como un... A ver, algo así. ...tratando de convertirse en Twiddle Finger por unos segundos. Saliendo su racismo. Sin embargo, noté algo raro en una de sus últimas animaciones. ¿Qué? Y es que es su short llamado... Baby Jimmy hides from his mother to play soccer. Baby Jimmy se esconde de su mamá para jugar a soccer con su amigo. Ah, esa vimos. ...with his friend and the end. Podemos ver al mono este tratando de escaparse con el nougat para jugar al fútbol. Todo normal si no te pones a pensar por qué pingas la madre no se da cuenta de que los electrodomésticos se están moviendo solos. Hasta que te fijas un poco las fotos que hay en la pared. Y si bien en las del lado derecho todo se puede ver normal, cuando ves las del lado izquierdo podemos ver una en donde están los dos personajes principales muy juntitos. O sea, yo digo como de que, ah, qué bonito que ponga fanars. Pero hay fanars, no solo en este video, hay otros videos que están así como que bien calenturientos, así bien chips. ...y ruborizados, como si estos fueran unos... Y en el contexto de la serie, o sea, si este mundo fuera... Ojalá este mundo fuera real. Si este mundo fuera real, pues la mamá estaría muy... Quizá que en su casa tenga fotos de su hijo como cogiéndose a su amigo Nugget, algo así. Tomates, algo extraño y curioso, ¿no te parece? A ver, quizás estaban algo resfriados. Pero eso sí, varias personas están diciendo que solo por esto han canonizado la R34 de las animaciones de Max. Oigan, es verdad, nunca vi si... A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar. A ver, este año incógnito. Ta, ta, ta. No lo digo eso. R35 menos uno. Eh... ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo busco? Geda Gedi. Geda Gedi. Geda Gedi. Geda Gago. Man, me sé cómo se escribe, what the fuck. Me salió Garde Go. No, espera, esto es... Me salió de Giroframe, ¿qué es esto? Imágenes. Desactivar. Pues no me sale nada la verga. Por alguna razón me sale de Giroframe, pero no del... No del Geda Gedi. ...design pro. Que realmente, por mi salud mental, me niego a revisar si esto existe. Tomando en cuenta que la persona detrás de este canal suele meter referencias a las cosas que se hacen populares respecto a su producción. Pues bueno, mejor lo dejo a tu imaginación. No mostraste pantalla. No iba a mostrar pantalla. Pero bueno, con casos así es que nos damos cuenta de que la fina línea que separa algo cringe de algo gracioso y divertido es más fina que un hilo de Twitter funándose a alguien random por cosas que hizo hace 24 años. Ahora, me gustaría saber tu opinión de todo este asunto. ¿Ya conocías este canal? O no has descubierto por este video. Seguramente, si eres fan o te gusta ver videos de Friday Night Funkin', lo habrás por lo menos escuchado. Ya incluso aún en un punto más alucin. Te enseña, ¿no? Ya en un punto aún así más alucin. Te enseña, miren. Este... Me enseña valores como ayudar a los más necesitados. Me enseña valores como... De que su hermanito le hacía un bullying y lloraba y su hermano le ayudaba, ¿no? Y así me enseñaba como el valor de la hermandad. Pero lo más importante, ¿consideras a este canal uno más del montón de los estilos YouTube Kids que hay o te parece irónico y que es de esos que son tan malos que resultan ser buenos? La verdad, la verdad, a mí sí me gustó ya que es tan estúpido que se vuelve gracioso. ¿Ves? ¿Está bueno? Pero claro, es la opinión de cada quien. Déjame todo lo que pienses en la caja de comentarios de este video. Eso sí, con muchísimo respeto con todo mundo. Comparte tu opinión, ¿o no? Y hoy hablamos de un mono. Ya que este canal es interesante, yo menciono. Pues de los canales de YouTube Kids se lleva el trono. Oh, esto sí. Es que yo he visto videos de Candle a veces, a veces, ¿no? Y después nunca vi un video así como que para reaccionar. Están sus... ¿Cómo se llama? Sus trabalenguas. Yo soy Candle. Chicos, me salió, hice un buen Candle. Yo. Yo. Yo.